El PSG empató a unos en su visita al Benfica, golazo de Messi y gol en contra de Danilo para el Benfica. Un empate que no gustó para nada a Neymar que salió con toda la bronca después del partido. Cuando el juez del encuentro daba el pitido final, Neymar le dejaba un recado al cuarto árbitro. No se ve lo que le dice porque se tapa la boca, pero se nota su molestia. Neymar le da la mano, el cuarto árbitro le detiene la mano y Neymar muestra aún más su enojo. Al brasileño no le gustó el juego rudo que mostró al Benfica que desde el primer minuto empezó a repartir patadas. Esto cabreó por completo a Neymar que terminó el partido muy enojado con el arbitraje. Pero además de la polémica, Neymar estuvo muy cerca de marcar un golazo de chilena. El travesaño le dijo que no en esta ocasión al brasileño que estuvo cerca de marcar tremendo golazo. Futboleros, quiero recomendarles la plataforma de Juan Esbet, es la casa de apuestas más grande de todo el mundo que trabaja con equipos como Barcelona o Liverpool. Primera división de Perú está comenzando y habrá muchos más partidos de fútbol interesantes para ti. También hay partidos de la Liga, Liga de Campeones, la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Aquí puedes encontrar en los diferentes deportes que estén presentes en la plataforma y ganar mucho dinero apostando con tu equipo favorito junto con los amigos de Juan Esbet. También hay una sección de Juan Esbet donde puedes jugar juegos divertidos y populares. Esta empresa es totalmente legal en toda Latinoamérica. Lo mejor que para todos ustedes, Juan Esbet ofrece un bono de hasta 100 dólares usando mi código promocional. El link para registrarse y el código están abajo en la descripción y en el comentario fijado. Los resultados de esta jornada de Champions quedaron así. El ACI venció 3x1 al Celtic. Salzburgo venció por la mínima al Dinamo de Zagreb. Benfica y PSG como lo vimos recién empataron a unos. Chelsea logra su primera victoria en Champions en la era Potter, 3x0 ante el Azen Milan. La Juventus también logró su primera victoria en Champions 3x1 ante el Maccabi a IFA. City goleó 5x0 al Copenhague con un doblete de Haaland. Real Madrid venció 2x1 al Shakhtar Donetsk y el Sevilla en el partido que seguramente fue el último del OPT como entrenador perdió 1x4 ante el Borussia Dortmund. Jugada la tercera jornada de Champions, el grupo E queda con el Salzburgo en el primer puesto con 5 puntos. Chelsea es segundo con 4 al igual que el ACI en Milan que también suma 4 y el Dinamo de Zagreb es último con 3 puntos. En el grupo F, el Real Madrid es líder con puntaje perfecto, 9 de 9. Le sigue el Shakhtar con 4, Leipzig con 3 y el Celtic con 1. En el grupo G, el Manchester City lidera con 9 puntos, puntaje perfecto. El Borussia Dortmund es segundo con 6, Sevilla tiene 1 y Copenhague 1. Y finalmente el grupo H tiene al PSG puntero con 7 puntos al igual que el Benfica que también suma 7. Juventus tiene 3 y el Maccabi Aifa por ahora tiene 0 puntos.